¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Que huele, confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ironside Yo soy el Chavid Y el día de hoy, chicos, lo prometí desdeuda Y como ya les había comentado que se apoyaban mucho lo que era el otro gameplay Este, pues bueno, iba a traer, ya sabían lo que era la pantalla completa Y aparte, bueno, más o menos explicarles todo lo que era el juego Más o menos ahí relacionado o cómo va todo De acuerdo, más o menos las opciones Lo que son las recompensas, las armas Bueno, algo sencillito y algo demasiado rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, como vi que lo apoyaron bastante Este, Chavid, pero no lo apoyaron mucho ¡Cállate, güey! Para mí es que lo apoyen con 5 likes, no me importa ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, lo importante, chicos, es que el día de hoy les voy a mostrar más o menos A grandes rasgos cómo está este pedo Y estaremos abriendo prácticamente todas, todas mis recompensas, chicos Estaremos abriendo todas mis recompensas Que me he ganado hasta el día de hoy Porque la neta es que ya me han quitado algunos puntos G Me han quitado ya sabiendo que son los G-Points No sé cómo se quieran llamar Yo le puse G-Points, güey, yo le puse G-Points ¿Qué? ¡No mames! Alguien está hablando español, güey Para jugar Cagoendio Ranked Go-Go Parrelito ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, chicos, lo importante es que ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí hablando ¿Qué? ¡Hablando! Ya estamos aquí grabando lo que es este gameplay Y, pues bueno, aquí como pueden ver Tenemos lo que es la pantalla principal Donde ya les había comentado Bueno, creo que no se los había comentado Pero de este lado, señores Tenemos lo que son algunas misiones Que podemos completar Al parecer, pues bueno, las misiones Que podemos completar, que de hecho Déjenme, ahorita que me acuerdo, güey, déjenme Le subo un poco al micro Creo que por ahí así Creo que por ahí así más o menos, güey Es que lo que pasa es que en el otro gameplay que estaba Viendo, no se escuchaba muy fuerte Lo que era el micrófono, entonces, y el juego Si se escuchaba bastante fuerte, entonces Pues bueno, he decidido así como que bajarle Un poquillo a lo que es el juego Y subirle un poco más a lo que es el micrófono Para que se escuche un poquito mejor Entonces, pues bueno chicos, de este Lado señores, tenemos lo que son algunas misiones Que podemos completar, y al momento de Completar lo que son las misiones, nos van dando lo que son Los chiefs, vale, y nos están Dando lo que son los gpoints, de acuerdo Entonces, pues bueno Prácticamente, yo no sabía si estas Misiones eran semanales o eran diarias Lo cual ya me di cuenta que son Misiones diarias, si por ejemplo, el día de hoy Ya cumpliste lo que son estas misiones, pues bueno Te tienes que esperar hasta el otro día Para que te asignen nuevas misiones De acuerdo, bueno, en la parte de aquí Arriba tenemos lo que es así como un tipo menú Que es donde podemos ver tanto de lo que son Los ajustes, la tienda, trofeos, estadísticas Lo que son nuestras recompensas Para editar nuestro personaje, armas, etc De acuerdo, entonces Vamos a ir aquí a lo que son las armas Ya son las armas que podemos ocupar, bueno en esta zona Tenemos aquí lo que es el arma primaria El arma secundaria, las armas Letales, los drones En este caso, algo que me gusta Algo que me ha gustado muchísimo de este juego Es de que las rachas no te las quita O sea, las rachas tú las vas acá completando Y todo el pedo Y no necesitas así como que Hacer pinches 20 mil kills Para que no te quiten las rachas Y las vayas juntando No, conforme vas matando Te las van acumulando Ves que en el Black Ops 3 Tenías la opción No, 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 no En el World War 2, creo En el Call of Duty World War 2 Creo que te daba la opción De poder generar O no, ¿dónde era, güey? No me acuerdo No, no, no era en el World War Era en el Infinity Warfare En el Call of Duty Infinity Warfare Era donde te daba la opción De poner lo que eran las rachas Y había un perk que te lo ponían ahí, güey Que era para que no te las eliminaran Sino que las fueras juntando Pero solamente las podías ocupar una vez por partida Lo cual aquí es lo mismo Eso está súper genial, güey, ¿vale? Estos son los que podemos utilizar A mí me gusta demasiado este Y como les había comentado Bueno, más bien Es que ya había grabado una vez este gameplay Pero ya no lo subí Entonces, bueno En esta parte de aquí Vemos lo que es una pequeña animación Con un pequeño audio, ¿vale? Tenemos lo que es un pequeño audio Y nos muestra ahí prácticamente Cómo es que funciona este tipo de cohete Lo cual está súper genial Ese es el otro Ese es el drone que también tengo yo Ese drone también lo tengo yo Este es el Hellbeard Este Hellbeard Quiero yo pensar que este lo podemos manejar nosotros Lo cual está súper kawaii Lo cual está muy chingón Entonces Está muy chingón, güey Porque eso lo podemos dirigir Lo podemos manejar nosotros Sin ningún pedo ¿Vale? Lo podemos manejar nosotros Y la verdad es que está súper genial La verdad es que, bueno Aún sigo siendo tan manco Que no he podido llegar A ese tipo No he podido llegar A ese tipo de ¿Cómo se llama? De racha Pero la verdad es que siento Que está muy, muy chingón ¿Vale? Bueno Vamos a regresarnos, güey Y aquí estas son las armas Que nosotros podemos utilizar ¿Vale? Entonces aquí vamos a dar cerrar, güey Estas son las armas que podemos utilizar Y estas son las que están en uso ¿De acuerdo? Son las que podemos utilizar Bueno, siempre y cuando las vayamos desbloqueando Conforme vayamos jugando Aún todavía Todavía no están las armas, güey Que supuestamente están de forma permanente Y las armas que son temporales La verdad es que no sé si lo vayan a meter Pero Hay una opción Que no recuerdo Donde es exactamente Que te da Te aparece ahí, güey Que son temporales Y otra opción Donde te dice Que son permanentes Pero en temporales Todavía no hay armas Entonces espero que no pongan eso De las armas temporales Porque prefiero Meterle dinero Para poder desbloquear un arma Que ya va a ser mía A meterle dinero Nada más para desbloquear un arma Que me la van a prestar Por 5 o 6 días La neta es que eso no está chido Entonces Vale Ahí tenemos chicos Aquí tenemos Lo que son las armas Que podemos utilizar De acuerdo Aquí le vamos a dar Para acá de este lado Ese es el cuchillo La verdad es que los cuchillos Están súper geniales Porque los cuchillos Son al estilo de Counter Strike Go Lo cual Me han gustado bastante Sinceramente Ahorita por el momento Nada más tenemos Lo que son estos dos De acuerdo Nada más tenemos Lo que son estos dos cuchillos Y con esto Los podemos desbloquear Ya sea bien Según ahí dice Güey Que son Es que hay algo Que yo no entiendo Según ahí dice Güey Que son 80 mil G-points Pero no me dejan Tener más de 39 mil Güey La verdad es que no lo sé Qué pedo No me dejan Tener más de 39 mil G-points No sé por qué La vez pasada El día que grabé El gameplay Que subí Precisamente de este mismo Me habían asignado Unos G-points Los cuales Los quise recuperar Y me habían dicho Que no los podía usar No sé por qué Pero no los podía usar Me decían que según Estaba yendo el inventario Un pedo así Entonces bueno Ahorita chequé Mi inventario Resulta que ya no están Entonces no sé Si me los quitaron O al final Si me los dieron No lo supe Pero bueno Ahí tenemos lo que son Los cuchillos Vale Necesitamos 80 mil G-points Para poder desbloquear Este supongo Que ya cuando salga El juego Porque este es un juego Que está en beta De acuerdo Este es un juego Que está en beta La verdad Se me olvidó Mencionarlo al principio Pero es un juego Que está en beta Todavía en fase beta Entonces bueno Todavía quiero yo pensar Que van a meter Más cuchillos Y que algunos Los vamos a poder Desbloquear Ya sea bien Con lo que son Los chips O los que son Aerea points Aerea 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 points Algo así Entonces bueno Con eso Los vamos a poder desbloquear La verdad es que Todavía no lo sé Vamos a esperar A que salga ya Lo que es el juego Bien 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 Este Para que de esa manera Podamos ya Echarle un vistazo A todas las armas En general De acuerdo Pues bueno Ahí está lo que son Las armas Las saben como En black ops 3 Las armas letales La táctica Las rachas Y pues esto La verdad es que No lo he visto Pero son así como Los tipos perks No La verdad es que son Como los tipos perks Vale Y dice que aquí Reduce lo que es El recoil de un 50% Cuando Dice que A mi Cuando Agarramos E incrementamos O agarramos El tiempo de un Para Parar el tiempo Algo así No recuerdo Muy bien Bueno La cuestión Es de que Aquí reduce Lo que es el recoil O sea Ya el arma No se te va a mover Tan cabrón En este caso También aquí dice Que Bueno Este es para que Al momento de hacer Lo que es el disparo Tampoco el arma No se te vaya así Como que Hacia arriba Que prácticamente Sería así como Que el retroceso De acuerdo Entonces Este si No se Bueno Yo quiero creer Yo quiero creer Que esto es del retroceso Si no La verdad es que Ya saben que No sé mucho inglés Pero dice que Esto Eso se activa Cuando tu Tienes un Un desfase Del 15% Un pedo así Un anterior Del 15% Un pedo así Bueno Saben que Mi puta inglés Está de la chingada Pero bueno Estos son los Perzo Y para no hacer Más el ridículo Quiero yo suponer Que eso es para Recargar el arma Más rápido Entonces pues bueno Ahí está chicos Y dice que Que tengo que reparar Todo Puedo reparar todo Por 859 G points Reparar todo Se refiere tanto A lo que es mi personaje Las rachas Las armas Y todo La verdad es que Eso no sé En qué me beneficiaría Wey Pero no lo quiero Intentar todavía Acá arriba Vamos a ir ahora Lo que es para poder Es que estoy viendo el tiempo Para poder Ver Ver nuestro personaje Wey Para poder personalizarlo De acuerdo Y nada más De entrada Nos dan lo que son Estos dos De acuerdo Miren Es lo que yo les decía Esos son todos Wey Los permanentes Y los de tiempo Los de tiempo Wey O sea Realmente No sé a qué se refiera Con esto Pero los permanentes Se supone que Una vez que ya Los desbloqueamos Pues entonces Ya los podremos utilizar Aquí lo malo Es de que Te dice que son 120 mil points Yo estoy 100% seguro De que si podemos Llegar a los 80 O más de 100 mil G points Si le dedicamos Mucho tiempo A lo que es el juego Prácticamente Yo sé que hay gente Que bueno Que no tiene Alguna consola Y les gusta estar jugando En PC Wey Ya que son los únicos Juegos a su alcance Por el momento Pero Yo siempre he dicho Que siempre son mejores Los juegos de PC Wey Que los de una consola Pero bueno En fin Eso es Eso es Digamos gustos De cada quien Pero ahorita Por el momento Tenemos lo que es este ¿Vale? Podemos elegir A lo que es este Soldaduki ¿Vale? Podemos elegir A lo que son estos Soldadukis Y de este lado Aquí abajo Podemos elegir Lo que es el verde O ya sea bien Podemos elegir Lo que es el color Plateado ¿No? Que en este caso Vendría siendo Como un color Grisáceo ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner A lo que son todos Y ahí lo que yo les decía Con estos puntos ¿Vale? Con estos puntos Que son los chips Que nos los van dando Conforme vayamos ganando Lo que son partidas Eh bueno Más bien misiones Pues podemos ir desbloqueando O podemos comprarlos también ¿De acuerdo? Podemos comprar Lo que son este Este tipo de chip ¿De acuerdo? Ya sea bien Con dinero real ¿De acuerdo? En lo que es el siguiente Señores Que es el storage Que es el historial ¿Vale? O en este caso Lo que es tu Tu área ¿Vale? De armas ¿Vale? Todas las recompensas ¿Vale? Por así decirlo Aquí es donde te dan Prácticamente todo Aquí es donde yo les decía Que tenía Como 1200 G-points Que tenía que reclamar Lo cual ya no me dejó Ya no me dejó utilizarlos Y como pueden ver Ya no están ¿De acuerdo? Ya no están Entonces Aquí yo desde cuando Ya quería abrir Algunos de estos Pero no los quería abrir Sin antes grabar un gameplay Para que todos ustedes Lo vieran Entonces vamos a darles Lo que es ver el contenido Y como pueden ver chicos Allí está lo que es El contenido ¿Vale? Ahí está lo que es el contenido Y la verdad es que está Muy muy chingón ¿Vale? Lo que es este pedo Del contenido ¿De acuerdo? Déjenme sacar Una captura de pantalla Porque esto va a ir Para lo que es Este ¿Cómo se llama we? Para la miniatura Entonces Pues bueno Aquí como podemos ver chicos Que podemos Vemos lo que es el contenido We La verdad es que no lo sé Cómo se pueda utilizar Puede que cuando lo abra Me toque cualquiera De estas armas No sé si sean permanentes O sean temporales Es lo cual Lo vamos a descubrir En este momento Le vamos a poner aquí Donde dice usar ¿Vale? Y le vamos a poner Que estoy seguro De usar este tema Ok Ok Digital We Ok Pues bueno Es permanente Supuestamente aquí dice Que es permanente Ok Le damos aquí Confirmar We Y bueno Ya lo utilizamos We Entonces Ok Esos son como los tipos Los estos Los Se me fue el pinche We Es que siempre se me van Los putos nombres We No mames Son los estos Este Ay we No mames We Se me fue Ah Bueno son como las cajas Esas que comprabas En Call of Duty We Son como las cajas Que comprabas En Call of Duty We Que este Pues bueno Las comprabas We Y te daban así Como que tarjetas Armas Camuflajes Skins Y todo ese pedo No Más o menos Son así Suministros Ah Ese es el maldito Nombre We Esos son así Como los tipos Suministros We De Black Ops ¿Vale? En el cual Bueno Te puede tocar Cualquier cosa Tenemos uno Aquí como pueden ver Tenemos uno Ya ha salido una escopeta Lo cual Pues bueno La verdad es que No me gusta No sé que sea esto De intentar otra vez We Pero no me gusta La escopeta Ah No mames A ver Según dice que Tenemos cuatro intentos ¿No? A ver otra A ver Me quedo con esa Ah Motherfucker Creo que sí We A ver Tenemos tres Y cuatro We Supuestamente Este debe de ser Uno de los más chingones We Vamos a darle aquí Donde dice usar ¿Vale? Vamos Nos quedan cuatro Oh We Es personalización We A ver este Oh No mames Los guantes We No Prefiero los guantes We A ver Ah No mames Si we Si le das otra vez Reintentar We Si le das Reintentar Es así como Que te ocupa Otro We Otro de estas madres ¿No? O sea Otro suministro We Lo cual no está chido Así de que Les recomiendo Chicos Les recomiendo We Que lo que le salga Lo acepten Chicos De verdad We Lo que le salga Aceptenlo We No mames Vale Le vamos a dar aquí We 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 Es como una rodillera We O Es del hombro No una hombrera We No mames Que mamón We Vale 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 Eso Ok Vamos a ver Que pedo Una mochila No sé No sé Mira Por ejemplo Lo que era Bueno No caso de que hubiera elegido La escopeta We Quien sabe Donde me la habrán dado Yo pensé Que iba a estar aquí We El SMG Pero no We Son subfusiles Rifles de asalto Los rifles de francotirador We Y las largas Las armas largas Bueno En este caso Las pesadas Entonces la neta Es de que Pues bueno Ahí estamos viendo Señores Ahí estamos viendo Me marca aquí Porque obviamente Ya tenemos Lo que es Este tipo de mira Lo cual bueno Se la podemos Incrustar We Vale Es esta Precisamente We Se la podemos Incrustar We Ahí ya la tenemos Aquí habilitada Y tenemos A ver aquí We Que nos dieron Aquí Aquí está Aquí está Ok Nos dieron la mira Telescópica Que precisamente Fue Ah ok Perfecto We O sea No importa que le des Ok a reintentar Si no le das Reintentar Y te va abriendo Todos los suministros We Ah ok Ok Perfecto Ok excelente Entonces ya tenemos Esto Y tenemos esta We Para los rifles De francotirador We Lo cual bueno Le voy a dejar Esa que está Muy chingona We Esa se la voy a dejar Ah no mames En serio We Dice que no la puedo Ocupar We No mames We No we Que mamón We Dice que no la puedo Ocupar We Ah miren Es que está como Arma secundaria La escopeta We Ah Hola This is your Evil We No mames We Mira para eso Si me alcanza We 12 mil We No mames We Vale 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 Ok Ya tenemos aquí We Y tenemos aquí Este Ah ok Ok Ahí está Ahí está La escopetuca La escopetuca De los gays La cual no la voy a equipar Obviamente We La voy a dejar así Y ya no tenemos Pues nada más Vamos acá We Que es precisamente Donde nos habían dicho Que ya podemos elegir A lo que son los robots We Que precisamente Este robot Ya saben Que este mismo robot Lo tenía Call of Duty Infinity Warfare Este salió En Call of Duty Infinity Warfare We Y este tipo de robot Lo cual Bueno A mi no me late Así de que Lo voy a dejar En este Vale Lo voy a dejar Aquí en azulito En el grisáceo We Porque ese Pues me gusta Esos son los permanentes We Y los de tiempo Que en este caso Es que no entiendo No entiendo esto De tiempo Ni siquiera dice Temporal Ni nada Si no son En el momento No se No se que chingado Significa ese pedo Pero bueno Aquí ya abrimos Prácticamente Todo lo que es Mis recompensas Y esta es la tienda Aquí en esta tienda Chicos Podemos ver Y podemos comprar Todo lo que nosotros Querramos De aquí que pueden ver Que cuesta 30 Vale Y que dice Que nueva edición Limitada Vale Que es una caja De suplementos Edición limitada Lo cual bueno Supuestamente puede salir Cualquiera de estas armas Lo cual está Está genial We La neta está genial Dice que es free Y free We O sea como Dice gratis Oh Wow We Me han regalado 3 chips We No mames Oh Genial We Confirmaron We Y aquí O sea Eran gratis O sea Me puede salir Cualquier otra cosa Oh No mames Bueno Son 100 G points We O sea Yo sé Que es una mamada Y en 19 minutos Otro Y esto En otros En una hora Aproximadamente 50 minutos 45 minutos Me dan Otro We Ok Pues bueno Chicos Allí está Señores Lo que es prácticamente La pantalla en general We Esto es Esto es en dado caso De que tengas algún clan We Puedes buscarlo aquí O puedes crearte uno Y meter a lo que es tu gente Lo que es Aquí es tus estadísticas Vale Aquí son lo que son Las estadísticas Y los trofeos Que has ganado Vale Los trofeos Que has ganado Y pues bueno Las configuraciones De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el Ay we Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Oh que por cierto Si ustedes quieren Adquirir lo que son Area points We O este Este de los chips Creo Y si mal no me equivoco We Le das aquí click En cualquiera de los dos Y te va a abrir Lo que es una página De internet No me acuerdo No más bien Es aquí we Para ganar Area points Le das click aquí Y te va a abrir Lo que es una página Donde puedes ya sea bien Ver videos Contestar encuestas Descargar aplicaciones Y usarlas Para que te regalen Ya sea bien Lo que son Area points La verdad es que Todavía no he encontrado Algo para que Utilizarlos aérea Pero Bueno los AP Vale No he encontrado Para que utilizar Los AP todavía Pero pues bueno Igual y te dan Demasiados AP De manera muy sencilla Lo que no te dan De manera muy sencilla Pues bueno Son los chips Todavía Bueno eso los tienes Que ir juntando Conforme vayas Recolectando Lo que son las misiones Pero pues bueno La verdad es que No te dicen Si te dan uno Si te dan Tres o cuatro O sea no te dicen Prácticamente cuántos te dan Pero aquí por lo regular Por lo que estoy viendo Te dan Nada más un chip De acuerdo Entonces conforme vayas Cumpliendo lo que son Las misiones Y si quieres comprar AP O bueno si quieres adquirir AP De manera gratuita Le das un click aquí Y te va a abrir Lo que es una página De internet Donde puedes adquirirlos Contestar encuestas Viendo videos Como ya te lo había mencionado De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así No olvides dejarlo Que es tu like Que ya sabes que ayuda bastante Y que de esa manera Veo si realmente Les está gustando Mi contenido Y pues bueno Que lo sigan apoyando Para seguir subiendo Más de este tipo De acuerdo De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confe Y recuerden seguirme En mi página de Facebook Y si te vas a suscribir A mi canal Pues bueno La verdad Te lo agradecería bastante Beso en tu pinche Nalga derecha Si te suscribes a mi canal Y no olvides Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que yo suba Un gameplay O haga un directo Aquí en Youtube Así de que Nos vemos chicos Bye bye Yo voy a echar una pinche partida Para cumplir las misiones Güey a huevo Güey no más Cabro